Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. La verdad te espero que se encuentren muy bien y gracias por ver uno más de mis videos. Y por si tú no me conoces, yo soy Irving Moreno y si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita de las notificaciones, para que a partir de hoy no te pierdas de un solo video. Amigos, recuerden que tenemos un código de descuento en la aplicación Rappi. Así es, si no la tienen, descarguenla, es completamente gratis. Descargan la aplicación y al registrarse ingresan mi código Irving Moreno y les van a estar regalando mil Rappi créditos solo para primero sus faris. Como ya se pudieron dar cuenta por el título del video, en esta ocasión hablaremos sobre Reto 4 Elementos Naturales Extrema. Y pues la verdad me he dado cuenta que a muchos de ustedes, al igual que a mí, nos gusta y disfrutamos de ver este reality. Tanto así que actualmente estamos viendo y sintonizando la edición de Colombia, que de hecho ya está por terminarse. De hecho ya conocemos a los dos primeros semifinalistas, por parte de las mujeres Alejandra Montoya y por parte de los hombres Sebastián El Pistón Vega. Que la verdad debo mencionar que no me sorprende tanto el resultado, ya que veía venir este resultado en cuanto a Sebastián Vega y de igual manera con Alejandra Montoya. Aunque no estaba seguro si ganaba el primer o el segundo pase como semifinalista. Como ya se dieron cuenta que ganó de primera instancia y entonces el segundo pase va a estar un poco más complicado. Porque se enfrentará Ana Carolina y Daniel Henao, que la verdad es las dos pues son unas duras, han demostrado ser unas guerreras de principio a fin. Pero yo me inclino más por Ana Carolina, espero y ella sea la siguiente semifinalista. Por parte de los hombres yo creo que sería Cristian Abril. De igual manera en este caso serían dos comediantes en esta instancia, esperemos así ser. No olviden dejarme en los comentarios ustedes quién creen o quién les gustaría que fueran los dos siguientes semifinalistas. Y hablando ahora sí de la edición de México, esperábamos con ansias la tercera temporada para este año. Pero mediante unas declaraciones de la conductora Montserrat Olivier, donde directamente se le cuestionó de que si este año podríamos ver o disfrutar la tercera temporada de Reto 4 Elementos. A lo que ella contestó un simple, este año no. Entonces dando a entender que será hasta el siguiente año, esperemos que a principios de año. La verdad ya muchos esperábamos para julio-agosto que se estrenará esta temporada. De igual manera que así va a estrenar la tercera temporada de Ex-Clone México. Pero como ya confirmaron este año al menos no habrá Reto 4 Elementos. Ya que decidieron apostarle a un proyecto nuevo llamado Inseparables. La dinámica al 100 no la sé, la verdad no me interesa. Pero se trata de que 12 parejas vivirán en una casa y cada cierto tiempo tendrán que cumplir retos. Me imagino que ahí estaría saliendo cada una, dependiendo el desempeño, irá saliendo una pareja. No sé si por semana o cada cuánto tiempo. La verdad no me gusta hablar con anticipación ni antes de ver el programa. Pero yo creo que pues no es un formato que a lo mejor a la mayoría de la gente le pueda gustar. Yo creo que hubieran optado, como dice el dicho, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Bueno, la verdad no sé si así diga el dicho, si exista. Pero ustedes me entendieron, al menos ya lo inventé. Yo creo que hubieran optado por la tercera temporada de Reto 4 Elementos. Que de alguna manera ya tiene una audiencia ganada. Ya tiene algo seguro. Más aparte yo creo que mucha gente de Colombia que no había visto la primera o la segunda temporada de Reto 4 Elementos México. Después de ver la temporada de Colombia, yo creo que les gustó el formato. Y se pudieran haber, y de hecho se pudieran haber interesado en esta edición de México. Pero bueno, así las cosas. La verdad pues tenemos que esperar hasta el siguiente año. Esperemos sea a inicios de año para que no nos dejen con la espera. O de ser así, que la segunda temporada de Colombia, si es que se hace, que hasta ahorita tampoco han confirmado nada. La verdad desconozco los números de audiencia o de rating que haya tenido en Colombia. Pero de igual manera, no sé ustedes, déjenme en los comentarios. A lo mejor gente de Colombia que sí está al tanto de esos números. Déjenme en los comentarios para ver si hay posibilidad de que al menos este año no habrá México. Pero que haya de Colombia. Pues mínimo para entretenernos un rato. Ya que la verdad, a título personal, yo disfruté mucho esta competencia de Colombia. Les voy a estar dejando mis redes sociales para seguir en contacto. La verdad son muy activos en Twitter, Instagram y Facebook. Se las dejo en la cajita de descripción y eso de igual manera por este lado. Hasta aquí el video de hoy amigos. Nos vemos la próxima en un siguiente video. Si te gustó el video no olvides darle like. De igual manera suscribirte a mi canal y activar la campanita de las notificaciones. Para que a partir de hoy no te pierdas de un solo video. Nos vemos la próxima.